Sí, totalmente. Ha llegado el momento, como todos decimos. Se ha acabado ya la liga regular, el equipo ha quedado en segunda posición, lo cual nos da la posibilidad de disputar este play-off. Un play-off, sobre todo, muy ilusionante para todos, en el que tenemos todos mucha esperanza y esperemos hacer las cosas muy bien para poder conseguir el objetivo, que no es otro que subir de categoría y que el recreo esté en una categoría superior al año que viene. Sí, sobre todo, cuando tienes un grupo y tienes un objetivo final, que es por el que tienes que trabajar, tienes que intentar gestionar bien todos esos rendimientos para que la gente llegue en las mejores condiciones al final de temporada. Es algo que hemos venido trabajando durante todo el año y creo que el equipo ha llegado en un buen momento. Es verdad que, por circunstancias de algunas lesiones y demás, estamos un poco mermados en ciertos jugadores, pero yo creo que el resto llega en muy buenas condiciones, sobre todo con mucha confianza de esta última jornada. A pesar de tener asegurado ya la segunda posición, el equipo ha competido muy bien, es algo que queríamos también y en ese sentido creo que el equipo está con bastante confianza. Bueno, sobre todo, como todo el mundo, con mucha ilusión, con muchas ganas, ha habido mucho trabajo detrás durante toda la temporada y todos queríamos llegar a este momento, en un momento decisivo, en un momento que sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que nos jugamos. Creo que cuando asumí la responsabilidad de venir al recreo lo hablábamos, que habíamos asumido el reto de venir a un club que queríamos sacar de una categoría en la que creemos que no le pertenece o que no debe de estar y con esa ilusión es con la que trabajamos. Hemos trabajado mucho durante el año, hemos llegado a este momento y ahora a intentar culminarlo. Sabemos que va a ser muy difícil, que en un playoff ya sabemos el tipo de partido que tenemos, los rivales y demás, pero vamos a afrontarlo con la máxima garantía y vamos a trabajar mucho para poder sacarlo adelante. Bueno, al final son experiencias, son experiencias que has vivido, son momentos que has vivido y es verdad que cuando se acerca el momento te hace revivir todo eso que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de vivir, con la máxima ilusión, como te he dicho, sabiendo que son partidos muy diferentes, que muchas veces hemos hablado del tema de las sensaciones y es verdad que son partidos totalmente diferentes a lo que se vive en Liga, porque hay dos equipos que ya se juegan mucho y bueno, afrontándolo como queremos, como creemos que hay que afrontarlo para poder llevarla a cabo en la eliminatoria y poder sacarla adelante y bueno, y esa experiencia también pues intentar demostrarla en los momentos clave que va a ser importante también. Sí, está claro que al final es un motivo más para darle un plus de motivación si cabe, está claro que tenemos una afición que nos ha apoyado mucho durante toda la temporada, que no ha dejado a su equipo nunca, históricamente ha sido una afición que ha apoyado al equipo en momentos muy complicados y por eso queremos también hacerles felices, es verdad que como hemos dicho, creemos que el recre no debería estar en esta categoría, pero es en la que está y bueno, entre todos tenemos que intentar sacarlo de ahí. Sí, está claro, lo importante es primero en la ida obtener un buen resultado e intentar conseguir la victoria y venir al partido de vuelta con un resultado positivo, esa es nuestra idea y es como vamos a plantearlo y a partir de ahí pues ya sabemos, en la vuelta sabemos que vamos a tener el apoyo de una afición, el campo con muchísimos espectadores y bueno, y eso al final es un factor que para nosotros tiene que ser muy positivo. Sí, como tú dices, una semana de mucho análisis, de visualizar muchos partidos, de muchas situaciones, ha sido una semana de mucho trabajo en ese sentido, creo que nos vamos a enfrentar a un equipo que como sus números dicen, es un equipo bastante fuerte en casa, que bueno, se adapta muy bien al campo, al tipo de césped y demás y que vamos a tener que estar muy mentalizados del tipo de partido que tenemos. Es un rival que ha hecho las cosas muy bien, pero nosotros también hemos hecho las cosas muy bien, sobre todo como visitante también y tenemos que demostrar una eliminatoria que va a ser muy competida sobre todo y en la que tenemos que ir allí con una mentalidad ganadora, hacerle un partido difícil a ellos y a intentar conseguir la victoria que es lo que queremos. Sí, está claro, nosotros al final tenemos una historia detrás, defendemos un escudo y tenemos que plasmarlo en el campo con el máximo respeto, como hacemos siempre, creo que la máxima humildad, porque nosotros al final durante el año hemos demostrado que hemos afrontado todos los partidos con la máxima humildad y respetando al rival, pero sabiendo que nosotros tenemos que hacer un gran partido.